¡Suscríbete al canal! 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 Batazo lento por el lado derecho La tiene el segundo avance El disparo Por menos se trae de nuevo aquí en el estadio Quisqueya Juan Marichal La excelente narración de Indelfonso Será una sensación Dele enseguimiento al infirio El tercer avance Se queda con la pelota También disponible todo el año en Santo Domingol y Donchop En Plaza Sanvil, Sport City En Galería 360 Oriental de la Cruz Saca Mejía Batazo de Faol aquí Por 3-2 Otro Batazo de Faol aquí Tercera entrada Cuatro carreras por una ganan los Tigres Y está conectando Batazo hacia el jardín de la derecha Estaba bien colocado ahora los Tigres Que le pueden prestarle atención Tigres tienen unos jugadores excitantes Ustedes puedan ver el gran trabajo que se ha venido haciendo Para los Tigres del Liceo Para Sol Mamey La oferta Uy llegó afuera Ahora el picheo Dos y dos El conteo para Peguero Con su envío La hidranchísimo se ponchó aquí Peguero Cero de la entrada Que la escuela Que la escuela